Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Pitch GT, como dice aquí el título, el deportivo eléctrico con genes Porsche bueno, como sabemos esta firma automotriz suiza ha anunciado que su atractivo modelo va a estar en venta para el año 2024 en una clara ofensiva al segmento de los coches Coupé de altas prestaciones y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, de frente parece un Porsche 911 visto de lado desde atrás, un Aston Martin Vantage o un Jaguar F-Type incluso también posee los rasgos de algunos agatos, en realidad el Pitch GT no tiene nada que ver con ninguno de estos tres automóviles aunque con el primero guarda una curiosa relación, uno de los CEO de la firma automotriz Suiza Pitch Automotive es Tony Pitch, quien es hijo de Ferdinand Pitch, quien fue el responsable del éxito del grupo Volkswagen en los 1990 eso quiere decir también que Tony es nieto de Ferdinand Porsche, el creador del legendario 911 por eso mismo y en refilón se diría que el GT posee genes de la automotriz de Stuttgart en soñaciones al margen, este GT quiere ser un auténtico super deportivo 100% eléctrico que cause sensación y eso que se conoció con forma de concept en el año 1019 el diseño de este nuevo coche de GT es extremadamente bello y aerodinámico y juega con lo retro en prácticamente cada una de sus partes posee de largo 4,43 metros como ancho 1,99 y como alto 1,25 y es un supercar totalmente eléctrico este modelo posee 3 motores eléctricos que tiene como potencia 612 caballos uno de estos bloques se encarga de mover las ruedas frontales y los otros dos, las posteriores por lo que este GT posee configuración 4x4 las prestaciones que anuncian son gloriosas tiene en la aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tiene 3 segundos y 9 segundos en la aceleración de 0 a 200 todo ello posee un peso de 1800 kilos elevado como no podía ser de otro modo por la batería que necesita que tiene una batería que tiene como capacidad bruta 75kWh colocadas en el piso del automóvil en forma de T para un mejor reparto de peso no obstante los coches coupe eléctricos más ligeros del mercado ya no obstante es uno de los coches coupe eléctricos más ligeros del mercado porque se buscó un socio al respecto con un gran conocimiento en la materia como la china Desten cuyas pilas con una celda de bolsa entre comillas son más livianas, refrigeran antes y se cargan también antes desde la compañía automotriz suiza aseguran que este GT se puede cargar de 0 al 80% en tan solo 8 minutos y con las baterías al completo tiene como autonomía 500 kilómetros desde la marca automotriz suiza dicen que la fase de pruebas va a comenzar en el año 2022 y si hubiera contratiempos estarían a tiempo de solucionarlo porque este modelo saldrá a la venta en el año 2024 al frente del proyecto se encuentra Klaus Smich quien fue las recientes 3 décadas responsable de BMW Motorsport el objetivo es fabricar 1200 automóviles por año de este coche a razón de unos 100.000 euros por cada ejemplar la plataforma que utiliza este coupé se va a utilizar para fabricar un SUV y una berlina deportiva como ya confirmaron también coches eléctricos y no descartan que todos ellos puedan utilizar hidrógeno y con esto me despido adiós, camifuera, chao y con esto se va a utilizar